Hemos sido engañados. Sí, sí. Tra, tra. Travacaciones. Al contrato. Nos la colaron. A través de palabras disfrazadas nos la metieron. A través de anglicismo school, ya que estamos con 30 años y un trabajo precario. Pero para quitarle un poco de peso, para ser menos densos, nos llaman 30 teenagers. Sin casa, sin trabajo, pero felices. Porque, ¿qué nos queda si no es alcanzar la felicidad? Nos enseñan a gestionar emociones para saber liderar. Llegamos a través del mindfulness a estados de paz. Y así nos inyectan el salario emocional. Me pagan una mierda, pero se respira un ambiente genial. Nos recomiendan sesiones de coaching porque tus posibilidades crecen cuanto más te esfuerces. Quieren que seamos emprendedores. Y como religión, la meritocracia. Si no lo tienes, es porque no quieres. O porque no te esfuerzas lo suficiente. ¿Qué derivan a autoexplotación? Yo soy mi propio jefe. Disponible 24 de 7. Y termina con toda una generación perdida buscando entre los cojines del sofá de un piso compartido. ¿Dónde está la mejor versión de mí mismo? Con suerte, nos hacen contratos de práctica sin cobrar, que nos dan caché al historial. ¿Tú sabes las ofertas que me lloverán al terminar? Y al fin, nos contratan, pero a tiempo parcial. Cobra menos, trabaja más. Y nosotros, aunque perdamos la dignidad, decimos que sí. Porque, para la que está cayendo ahí fuera, ¿cómo me voy a quejar? Y sin querer, pronunciamos las cuatro palabras que unen a nuestra generación. Es lo que hay. Por culpa de los años de desfalco de I show o pague yo. Y agotados, tras una larga jornada de tres inestables trabajos, llega el gran titular. No salir de casa rebaja la ansiedad e ilumina la mente. O lo que vendría a ser, no hay dinero ni para el tapeo. Y mientras nos mean encima, una generación sobrecualificada, con más idiomas que ustedes, señorías, con estudios universitarios de verdad, tesis doctorales sin plagiar y másteres con asistencia real, se queda desnuda en el altar con una mano delante y otra detrás. Pero bueno, ¿qué nos queda si no es alcanzar la felicidad? Se dibuja una pirámide donde las élites empresariales pervierten el lenguaje y disfrazan la precariedad con términos guays. Me voy de Worldcation a Indonesia. You know, work plus vacation. No, no me pagan. Pero voy a viajar por toda Asia. Solo libro los domingos. O lo que vendría a ser, cómo vivir delante del paraíso sin poder estar en él. Pero ustedes, ministras y ministros, los intocables, hablen y míranse los egos, discutan en el congreso para ver quién interrumpe más, quién alza más la voz. Preocúpense en hundir al otro para levantar su honor. Pero ya, dejen de jodernos y bájense un poco el sueldo. Así que, un, dos, tres, responda otra vez. Aquí, los jóvenes, pa' cuándo.